Resiliencia. Capacidad de adaptarse a circunstancias adversas y salir adelante. Salimos adelante. Salimos mejores. El mundo cambió y tuvimos que cambiar algunos hábitos. Ahora sabemos que cuidarnos es cuidar al otro. Por eso Azurín tiene Sierra Fácil, para que cierres tus bolsas de forma segura. Así tenés menos contacto con los residuos. Y eso te protege a vos y a los demás. Azurín con Sierra Fácil. Bolsas que cierran bien. ¡Gracias!